Yo soy Roberto Blanco y aquí estamos, una edición más de estos nuevos talentos, de esas personas que a través de redes sociales están dando de qué hablar. Y cuando yo les digo a ustedes, 6 millones de personas, se pueden imaginar muchas cosas. Pero quiero darle la bienvenida a una TikToker que en este momento está llevando esta red social a otro nivel. Mapu Mapusa, ¿cómo estás? Bienvenida a Los 40 Digital. Hola, muchas gracias por invitarme, estoy súper feliz, nunca pensé que estuviera acá. ¡Oh my God! Mapusa, 6 millones de personas, o sea, cuando arrancaste en todo este mundo de las redes sociales, cuando arrancó ese primer video con el TikToker, vamos a hablar de ese primer momento en el cual tú dijiste, quiero hacer algo en redes sociales, a ver qué pasa. ¿Te imaginaste que al día de hoy ibas a llegar a 6 millones de seguidores, de personas? Nunca, 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 porque yo empecé como un hobby, entonces, o sea, como algo súper normal que yo hacía como cuando llegaba al colegio, na, 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 voy a hacer un videito y ya. Pero así como que llega como, no, voy a llegar a tener millones de seguidores, nunca en mi vida lo pensé, entonces, o sea, es choqueante, es loco. ¿Cuál fue ese primer video? Tú estás obviamente en la época del colegio y dices, hey, vamos a probar qué pasa con esas redes sociales, pero ¿cuál fue ese primer video que tú dijiste, hey, aquí está pasando algo, subo a estas redes sociales y eso empieza a dar la ex de un momento a otro comentarios? Bueno, yo, 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 yo no sé qué me pasó por la cabeza, yo la escuché y dije, puedo hacer como lo que dice la letra, pero en una, en una versión chistosa. Entonces, grabé ese video, lo subí a TikTok y bueno, como que pasaron unos meses, eso fue lo más loco, como que no fue inmediato como que empezó a surgir todo lo de la viralidad, sino que pasaron como dos meses y un amigo me escribe como, tu video se está volviendo viral en Facebook y yo, ¿en Facebook? Como, no entiendo qué está pasando y cuando me di cuenta tenía ya 6 millones de vistas y yo no lo podía creer, yo estaba, yo estaba entrando en pánico, yo, Dios mío, no, ¿qué está pasando? Y bueno, gracias a ese video, conocí mi primera agencia, hice mis primeras campañas, conocí a unos creadores que yo admiro muchísimo, entonces, entonces fue muy loco. ¿A quién sigues en redes sociales? Obviamente pasaste de consumir en redes sociales a que la gente vea tus videos, pero dame el nombre de pronto de tres influenciadores o de tres TikTokers que te guste ver en redes sociales que siempre digas, hey, quiero ver qué están sacando en redes, me gusta lo que hacen. ¿Quiénes te gustan? Bueno, en TikTok hay una chica que es mexicana que se llama Jimena Jiménez, no sé, yo creo que mucha gente la ha visto, ella me parece increíble, la amo, me parece que su contenido es muy lindo porque hace como cosas que empoderan, en especial como a las niñas y eso me encanta, pero como que lo hacen de una manera que no es como una cátedra, sino que lo hace muy, como muy propio, entonces ella me cae súper bien, en Estados Unidos sigo a una niña que se llama Baby Sock que baila increíble, increíble, y así como en redes sociales, como fuera de TikTok, sino como aparte, sigo mucho a Samir Villamil, que es muy chévere, y a Sofía Castro, y ellos son muy chévere. Hay otra etapa de tu vida, que es la música, y dicen que la música obviamente se viene de familia, hay cantantes en tu familia, de pronto tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus primos, ¿hay alguien que de la familia haya como pasado ese gen de la música para ti? No, pues tú eres la primera. Es que sí, o sea, o sea, mi papá es muy artístico, como que le gusta mucho hacer como cosas de arte, y él dibuja increíble, y siempre, de hecho gracias a él tengo creo que los gustos musicales que tengo en este momento, entonces, pues, pero él no canta, o sea, él solamente le gusta como disfrutar de la buena música, pero así como un gen artístico musical, no. ¿Por qué te pregunto esto? El pasado 4 de octubre cumpliste años, yo cumplí años el 7 de octubre, somos libres a los dos, pero ese 4 de octubre pasó algo muy especial aparte de tu cumpleaños, porque lanzaste una canción, cuéntanos un poquito de esta canción de Máscara, de dónde sale, de dónde la escribiste, quién produjo la canción, cómo fue todo este proceso, ya pasar, digamos, de hacer cosas en redes sociales a la música. Sí, bueno, te voy a contar un poquito del antes, yo siempre había querido sacar una canción, como porque me gusta mucho cantar, puede que no sea la mejor cantando, pero me gusta mucho hacerlo, obviamente voy a como a mejorar mis técnicas y demás, porque me encanta, me gusta, entonces como que a mi actual equipo de management, que los amo con toda mi vida, gracias por ayudarme, yo les conté como este sueño que yo tenía, que era como sacar una canción, y ellos me ayudaron con absolutamente todo, y bueno, Máscara surgió de un momento en el que yo no estaba pasando la excelente en mi vida, o sea, yo estaba un poco triste al respecto de muchas cosas, con unas cosas que estaba alrededor con el colegio, porque yo en el colegio, la verdad, nunca me sentí súper integrada, porque estaba muy diferente a las otras personas, y cuando yo era chiquita, yo empecé a cambiar muchas cosas que a mí me gustaban, para poder encajar como en ese grupo del colegio. Ok, como esos estereotipos que uno tiene, dice, ay, es que las más, no sé cómo decirlo, las más populares del salón, les gusta pintarse los ojos, yo también lo voy a hacer para ver si encajo. ¿Qué sucedió? Crecí, como que fui creciendo, y me di cuenta que era algo que no me gustaba hacer, y no me estaba sintiendo bien, desde cuenta yo iba a comprar ropa a tiendas que a mí no me gustaban, para tener la misma chaqueta que todas tenían, pero es una chaqueta que me ponía para salir como con las del colegio, y luego yo nunca la volví a usar porque no me gustaba. Entonces yo me di cuenta como, no, esto no me gusta hacerlo. Y las redes sociales me ayudaron mucho a eso, yo creo que si yo no hubiera empezado en redes sociales, yo hubiera seguido igual. Como yo, ay, sí, vamos todas a comer. No, yo no soy así. Entonces las redes sociales me ayudaron muchísimo a encontrarme, y eso se vincula mucho con máscara, porque si tú escuchas la canción, básicamente como que habla de eso, como de no tener ninguna máscara y tú solamente ser. Y también de que yo siento que algo que me estaba como matando mucho en ese momento en el que empecé a escribir la canción, fue que yo, a mí en redes sociales no me gusta mandar malas vibras, a mí no me gustan ni las polémicas, me gusta estar ahí haciendo dramas por todo, a mí eso no me gusta. Yo estoy en redes sociales y yo veo el contenido que hago para transmitirle buenas vibras a la gente, entonces me conté cosas como de risa, como para que la gente se ría así sea un momentico, y como por qué de transmitir eso, yo me estaba guardando mucho mis emociones para mí. Sí. Entonces yo no estaba pues en el mejor momento de mi vida, y yo pues no quería transmitir malas vibras, entonces yo, yo a ver si estoy feliz, pero no me sentía bien. Entonces después empecé a entender que las emociones están por algo, entonces si das de cuenta, si tú te sientes mal, está bien sentirse mal, porque uno no puede estar feliz todo el tiempo. Exactamente. De hecho sabes que dicen que los artistas, obviamente al ser más sensibles en muchas cosas, tienden a todas estas situaciones, y eso es lo que realmente hace humano una persona. Hay personas que pueden estar en un concierto y están felices, pero están solos en un hotel, pero lo bonito, y te felicito por esto, porque a pesar de todas las cosas que pasaste en el colegio, que estuviste con una máscara, como lo dice tu canción, de pronto intentando entrar en ese grupo o en el otro, pero de un momento u otro, para ti yo creo que lo mejor que pudo pasar en tu vida, fue que ese primer video tuviera más de 6 millones de views en Facebook, porque empezó a traerte una nueva etapa a tu vida, a que traeras alegría a las personas, a que mostraras otra cara tuya, mejor dicho, que mostraras tu cara real, y eso me parece muy lindo, ¿sabes? Y te felicito porque a pesar de días difíciles que todos tenemos en la vida, que hemos pasado por momentos complicados, lo que tú haces es tener como una especie, no sé, como de reseteo mental, haciendo videos que lleve a la gente a la felicidad, entonces, Mamu, te felicito por eso, y en serio, se vienen más colaboraciones de música, ¿no? ¿Podemos contar un pedacito por ahí de algo, o dejar como a la intriga? Estoy trabajando ya en dos canciones nuevas, estoy mirando si se puede hacer una colaboración con otras personas, pero no puedo decir quién es todavía, pero estoy emocionada, estoy emocionada porque es que siento que va a ser como una evolución, si me entiendes, como esta máscara fue como una canción muy de corazón, muy de, ok, está bien sentirse mal, la siguiente es que no que sean como más empoderadoras, como más, pasó la máscara, y ahora tienes que dejar como aceptar tus sentimientos, pero tienes que empezar a hacer una chinda otra vez, como a renacer, exacto, un fénix, exactamente, pues, Mapu, un abrazo gigante, un beso enorme, gracias por sacar un poco de tu tiempo para hablar con los 40, porque estamos detrás de toda esa época, obviamente de TikTok, más que todo en esta época de pandemia, todo se viralizó más, la gente está consumiendo mucho más diferentes redes sociales, tiene más de 6 millones de personas, mejor dicho, si tú reunieras a todas esas personas en un lugar, tienes que llenar, no sé, 50 mil estadios azteca de México, y qué bonito es lo que pasa, te mando un beso enorme, gracias por estar con nosotros, quiero que le mandes un consejo, porfa, a todas esas personas, que en este momento, están intentando, tener como, digamos, la oportunidad, de entrar a redes sociales, pero, yo siento mucho, y me gusta mucho el mensaje, sobre todo de vida que traes, porque hay gente que quiere entrar solamente por fama, o porque la amiguita está haciendo esto, y yo quiero likes, pero tú traes alegría, ¿qué consigo le quieres dar a esas personas, a esos oyentes, y personas que nos ven hasta ahora, en los 40.com, .co, para que entren al mundo de las redes sociales, pero que lo hagan bien, que lo hagan de una bonita manera? Ok, lo primero es que, si quieres entrar por fama, como porque quiero ser famoso, no lo hagas, como solo no lo hagas, porque es algo que no estás diciendo, porque te gusta, sino porque, porque quieres ser reconocido, entonces, no lo hagas, como de pronto, en algún momento, vas a llegar a ser famoso, pero de pronto en otro ámbito, o sea, si no, o sea, si quieres entrar a TikTok, para ser famoso, no lo hagas, como desde ya te estoy diciendo, no lo hagas, y para las personas, que solamente quieren hacer contenido, porque les gusta, yo creo que lo más importante, es que hagas contenido que a ti te guste, y que no sea como, ah, como Pepita Pérez es famosa bailando, entonces yo voy a bailar, para ver si yo también puedo, como empezar a ser como, reconocida, haz lo que a ti te guste, y literal, depende de la constancia, como a ti la constancia, te va dando, lo que necesitas, las herramientas que necesites, y vas a llegar a ser, muy grande, haciendo lo que te gusta, como eso sí lo tengo muy claro, porque, yo por ejemplo, llevo cinco años en la aplicación, yo nunca pensé, o sea, en serio, en mi cabeza, yo iba a estudiar, como ingeniería industrial, o sea, estuve, tampoco, o sea, mis planes cambiaron bastante, y yo llevo cinco años, y por esos cinco años constantes, que yo estoy haciendo, lo que a mí me gustaba, sin tener ningún interés, como de otro sentido, no sé si decir como monetario, o sea, pasaron cosas, que yo, cuando uno busca las cosas, las encuentra, hay gente que piensa en plata, ay, ya quiero tener seis millones de seguidores, para que me lleguen, campañas millonarias, pero no, en tu caso, no fue así, exacto, y entonces, si uno se pone a pensar, o sea, si tú vas a empezar y vas a decir, ok, tal persona tiene cinco millones de seguidores, en dos días, yo necesito tenerlos también, te vas a estresar, y te vas a hacer un, un, un bollo en la cabeza, y no vas a llegar a hacer nada, ni no vas a poder hacer nada, que quieres hacer, entonces yo digo como, dale con calma, dale haciéndolo lo que te gusta, y eso en serio, como hacerlo con pasión, eso es lo que te va a dar, todo lo que necesitas para crecer, como eso es lo más importante. Mapu, cuando quieras lanzar el remix, de tu canción más cara, yo te hago el rapeo, estuve haciendo casi, en una época para Eminem, Eminem nunca lo supo, pero, pero yo, realmente sí hice casi para él, entonces sería algo así como, Mapusa, lo escuchan en Colombia, también en la USA, porque ella no sufre de Tusa. Bien, gracias, me encantó, cuando grabamos eso, toca cuadrar ya, para grabar voces, estoy perfecto, Mapu, un abrazo gigante, un saludo para los 40, bienvenida siempre a tu casa, sigue con toda esa bonita energía, que sigan más canciones, que sigan más sketch, de risa en tus redes sociales, que sigan esos bailes también, y que siga esa buena energía, esa bonita energía que tienes, y que lleguen a 60 millones, más, mejor dicho, ya vamos en 6 millones, vamos a subirlo a 60 millones, 600 millones, 6 mil millones, pero que sean personas que siguen a Mapu, por lo bonita que es, y por la energía que siempre transmite, un saludo para los 40, porfa. Muchísimas gracias, por invitarme, y un saludo por los 40, son los máximos, Dios que se venís ahora siempre, esto no es mentira, se lo juro, me encanta, muchísimas gracias por todo, nos vemos próximamente, en los proyectos, los quiero, amén, cuídate mucho Mapu, cuando grabamos me dices, y yo rapeo entonces, yo te estoy avisando, o no me llames, yo te llamo, dime, bueno, Mapu, un beso enorme, bienvenida siempre a los 40, cuídate mucho, muchas gracias, gracias, gracias,